Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, estamos de vuelta en Assassin's Creed Y vamos con la siguiente misioncita que tenemos por esta zona Ya vimos, para que veáis como van las misiones y demás, pues lo que son las principales, sobre todo los objetivos Ya nos cargamos al Leon, que era Flavio, nos queda el chacal que es Septimius Pero hay más misioncitas que hay que hacer por aquí primero para subir de nivel Así que vamos con esta, el padre fundador, que está a 135 metros Por allí Y vamos a ver que es lo que pasa por ahí Hay que investigar por qué la tumba de Vato está cerrada, por favor Que la gente quiere ir a honrarle ¿Por dónde es el procónsul? Así que creo que vamos a tener que trepar en la tumba ¿Esto que es para un salto de fe? Los griegos también tratan con respeto a sus muertos Y ahora, sufren como los egipcios Han registrado la tumba Los romanos estaban buscando algo ¿Los romanos no respetan a los muertos? Vale, aquí se ha saltado la traducción de lo que está haciendo este tío Falta algo El arco de Vato Vale, perfecto Se han llevado las reliquias a la acrópolis Pues a por la acrópolis Ya no vamos a tener que salir porque no hemos entrado Qué bien A escalar ¡Vamos! Tú puedes, chavalote Esta está fuerte, hombre Vale, pues va a haber que ir a la acrópolis Lo que significa Entre otras muchas cosas Vamos a ver el equipo Vamos a poner unos bonitos dardos narcóticos Solo tengo cinco Vale, pues ya esto ya lo... Por aquí ya pasamos la última vez Así que... Habría que aprovechar ya Y despejar toda esta zona Eso lo necesito Y despejar todo Y despejar todo Perfecto Y despejar todo Y despejar todo Justo Y despejar noch Bueno, pues ya ambulance Trabajo Y despejar 와 También hay pilas por ahí que también me sirven Yo creo que lo llamamos Markle mejor ¡Incumbite! ¡Nunco nos ne desciendas! Vale, pues nos hemos hecho con el... con el lote Pues vamos a tener que cambiar ya esto ¡No! ¡Stante! ¡Morra! ¡Clamas! ¡Tones! ¡No nos necesitas! ¡Vale! 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 Por lo menos por aquí Vamos a reponer nuestras cositas Hemos repuesto los dardos narcóticos, así que... Este debe de ser el arco de vato Arco de guerrero ¡Arco de guerrero! ¡Arco amargo! Ese es ligero, eso no era Hace menos daño del que tengo yo, así que... Hace menos daño del que tengo yo, así que... Tenemos ahí un tesoro... Dos... El medallón de vato... El sacerdote se alegrará de recuperar las religias... ¡Vale! 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 Ahora, entre otras cosas, habría que matar al comandante... Un capitán y un comandante... Quedan por aquí... Vale, lo recto... Hay otro tesoro por ahí... Porque... Reliquias por esa zona no hay, ¿no? Así nos iría faltando una reliquia... ¡Sorpresa, romano! ¡Sorpresa, romano! ¡Paradera! ¡Por arriba! ¡Gracias! ¡Tvenen! ¡Muchas! ¡Tvenen! ¡Vega la playa! ¡Gracias! ¡¡No! ¡No! 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 ¡icki! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por Dios, no me he matado de milagro! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! 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 Vale. ¡Venga, acércate, hombre! Me quiero ponerte a tiro en la ballesta. Dos menos. Un tesero que está como debajo mío. ¿Y cómo accedo a él, tío? No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo se entra por ahí abajo, tío? Tiene que haber una forma de entrar. ¡No, no, no! 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 Pues sí, por aquí no se entra. Mal encaminado. No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La mierda, romano. Tiene que haber algo que me estoy dejando. Porque me indican claramente que es por ahí abajo. Para coger el puto tesorito. Pero no encuentro ningún sitio por el que bajar esas catacumbas o lo que sea. Está todo bien cerrado. Qué raro, tío. Está debajo. Vamos a ver. A ver, por aquí, por la oficina del comandante hay una escalera para bajar que me haya perdido. Correcto. Aquí está. ¡Aquí está! Digo, ya está, tío. Tiene que estar en algún lado. El macho, ¿te quiere bajar? ¿Qué haces? A mi muñeco. Es que le gusta suicidarse, tío. A mi muñeco. A mi muñeco. Vale, bien. Vale, bien. Esto marcha, señores. Esto marcha. A dormir. Y a dormir para siempre. Lo siento, chavales. La vida es así de jodida, vale. Puedes morir de mil maneras. A mejorarme ese equipo que me dicen que puedo bajar. El guante. Estupendo. Y ahora solo me quedan. Pieles duras, bronce. Uff, otra vez los cristales esos. Pieles duras y pieles blandas. Pieles duras, pieles... Baja, todo un poquito. Plata, hierro... Así está dentro. Acércate. Vaya, está cargada el máxima. Venga, ven. Pero ven, puto cobarde. Jógate. Qué premio más gordo, tío. Por aquí viene. Comandante. Capitán. No, capitán. ¡Auxilium! Han matado al capitán. No sé qué está pasando. Pero una flecha le acaba de abrir la cabeza. No se están enterando ni de lo que está pasando, eh. Y al ojo. Vale, pues listo. Nos queda sacar un tesoro que se supone que está ahí. Y despejamos el agrópolis. Joder, macho. Mira más que no lo has oído. Que estabas ahí soñando porque... Vaya... Fallado de flecha. Eh, sí. Me... ¿Por qué no me deja cogerlo? Hola. Sí, hola. ¿Qué tal? Ahora. Tengo que agacharme encima de la mesa. Vale, ubicación completada. Ya no podemos ir por aquí. Como pedra por su casa. Hostia. Joder, en el nivel 39 era ese señor. ¡Exacto! ¡Suscríbete! 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 Tus sospechas eran fundadas Los romanos se llevaron el tesoro de Vato Y aquí te lo devolvemos Y visión completada ¿Estos qué llevan? ¿Nada? Pero esos sí que llevan hierro Y me hace falta Vamos a emboscarle hasta el que aquí ¡Suscríbete! 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 ¡¿Ya?! ¡Ugalos! ¡Fíjete! 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 ¡Mínimo logístico! ¡Hierro robado! ¡Busquemos la siguiente misión! ¡155 minutos! ¡Trampa para radones! ¡Recompensas varias! ¡Pero qué pesa la gente con delatarme! ¡Hombre! ¡Que os he librado de un romano! ¡Hombre! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡No tienes problemas con los romanos! ¡Bueno! ¡Ya sabes lo que dicen de nuestros amigos latinos! ¡Los griegos inventaron el trío y los romanos añadieron mujeres! ¡Ah! ¡Otra vez el tío! ¡Estoy pesado! ¡Sé como esconderme bien, señor Bayek! ¡Con estas pintas tengo que hacerlo! ¡La gente piensa que el ratón no tiene suerte! ¡No viven como emprendedor y salvador de los... ¡Tranos! ¡Las generales muertos...! Seguro que el cerdo romano se ha llevado mi cofre a los barracones. Recupéralo, por favor. ¿Por qué debería hacerlo? Porque sabes que... ¿En serio? ¿A qué barracones tengo que ir? Esto es otro cuartel. Uy, aquí hay otro tesoro, ¿no? No, si los romanos han mandado una fuerza invasora de las buenas, ¿eh? Bueno, vea cómo está esta ciudad invadida de romanos, la Virgen. Vale, mínimo tenemos... Dos. Pues nada, vamos a exterminar a romanos. Yo encantado. Cuando la misión es de matar, matar y matar, ya sabéis que me encanta. Pero Tyson podría recuperarlo sin más. Sí, pero no. ¿Qué puta gracia tiene recuperar las cosas sin más? ¡Uy! Y apresé a tu bebé 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 a tu bebé. Y dice ese. Bueno, pues muy bien. Felicidades para tu puta madre. Mejor no llamar la atención por aquí. Yo nunca llamo la atención, hombre. Si soy... ¿Ves? Los cagadores míos nunca llaman la atención. ¿Ves? Son gente muy maja y simpática. Que simplemente están dando la vida por su patria. Yo les ayudo. Claro, es que se le ocurre vigilar por una mierda de rentija. Es un cambio de guardia, ¿eh? Pues qué lástima que no tengo a nadie más al tiro, tío. No. No. ¡Suscríbete! A ese hijoputa no le puedo dar ¿No se quiere morir? ¡Suscríbete! Vale, todos los guardias de la torre se han ido a la mierda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado que eso se ha puesto feo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!